El joven opositor Carlos Fornos, originario de Ginoteca, murió en la casa de seguridad donde se refugiaba en Estelí, informó el Movimiento 19 de Abril. Sí, hoy el muchacho se suicidó en la madrugada, tipo 4 de la madrugada. Lo encontraron a las 7 de la mañana, los muchachos con los que él vivía, él estaba refugiado. Y la familia en la mañana se lo llevó para San Sebastián de Villarín, de Ginoteca, el muchacho. ¿Él participaba de las protestas cívicas? Sí, sí, él se había exiliado por amenazas de paramilitares. Piden a la Alianza Cívica y a la Unidad Nacional mayor atención a la situación de los jóvenes que participaron de la rebelión cívica para evitar más pérdidas humanas. Sí, porque muchos tienen ansiedad, trastornos graves de psicológicos, de persecución, y ellos cambiaron completamente su hábito de sueño. Pasan dormidos todo el día, porque saben que como hay movimiento no se les va a hacer nada. Y en la noche ellos ya tienen alucinaciones de que les tocan las puertas, de que hay paramilitares en sus casas y cosas así. Entonces, sí, sería una buena solución que la Alianza Cívica y Lunar apoyaran con medidas psicológicas para los muchachos. Marcos Medina, Noticias 12.